Ella ha sido todo y todo quedará en un recuerdo mal cada mañana Y vuelvo a ser la víctima sin más de esta historia que le dirán La fracasada Siempre me laudaba, yo le perdonaba, ya me he cansado De rebajarme a su mentira, a su falso engaño Y ahora Me siento como cuando tu niña me partiste el alma Ahora yo me veo envuelto en llamas Te quiero, no puedo tenerte Y ahora me veo Llorando por las luces de la madrugada Contando los besitos que yo a mí te daba Caricia, cobarde, mentira Por el sol Cansado De rebajarme a su mentira, a su falso engaño Y ahora Me siento como cuando tu niña me partiste el alma Ahora yo me veo Ahora yo me veo envuelto en llamas Te quiero, no puedo tenerte Y ahora Me veo Llorando por las luces de la madrugada Contando los besitos que yo a mí te daba Caricia, cobarde, mentira Por eso Me veo Me siento como cuando tu niña me partiste el alma Ahora yo me veo envuelto en llamas Te quiero, no puedo tenerte Te quiero, no puedo tenerte Te quiero, no puedo tenerte Te veo Llorando por las luces de la madrugada Contando los besitos que yo a mí te daba Caricia, cobarde, mentira Por el sol Me veo